Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Al pasar se escucha un gritón Que viene por el pasillo y grita No te vayas hoy Y el día menos pensado Yo miré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz ¿Me suena? No me olvides nunca dijo Un día le encuentro escrito Tatuado al corazón Con diez luces en la mano Sus ojos llenos de llanto Y de pastillas se llenó Era tanto lo sueldo Imposible resistirlo Y sus ojos cerró Y así se despidió Y así se despidió Y el día menos pensado Yo miré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz Vamos, eh Te suena No, 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 no me olvides No, 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 no me olvides No, 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 no me olvides No